hola qué tal bienvenidos estoy un poco fónico porque estoy un poco resfriado así que disculpen por eso pero bueno igual tenemos que continuar con el curso tenemos que seguir y que vamos a ver ahora un vídeo un poco más corto sobre bueno cómo poder cambiar el puerto 8080 que viene por defecto no es cierto a otro puerto se fijan porque importante saberlo pero si nos vamos a recursos y el application properties acá podemos configurar muy fácil por ejemplo le colocamos server punto port igual todos juntos entre punto port igual y colocamos por ejemplo 80 90 siempre cuando no lo tengan ocupado pero pueden colocar por ejemplo 80 81 80 01 o el que tengan desocupado 80 90 en mi caso está bien y lo vamos a levantar se fijan una pequeña configuración que cambia la por defecto entonces nos vamos acá a la sprint boot dashboard y volvemos a levantar levantamos porque en realidad no es que volvamos sino que yo lo tenía detenido entonces lo levanto y si fijan acá vemos en el terminal por ahí ahí está y troncan ha iniciado en el puerto 80 90 y si nos vamos al navegador nos vamos al localhost 80 80 así como lo teníamos 80 80 si fijan que no lo encuentra pero si le ponemos 80 90 ahí perfecto lo encuentra bien acá le colocamos api y perfecto entonces esa sería la forma correcta de cambiar el puerto en caso de que tengan problemas con el 80 80 bien otra cosa volviendo atrás bueno es html y en realidad creo profundizar mucho que este un curso de sprint boot y no de html si bien vemos un poco de timelift que tampoco no es como la base del curso sino sino que nos vamos a centrar más todo lo que backend api rest o restful después pero bueno acá dice hola mundo sprint boot en esta pestaña si fijan ese es el title que tenemos en el html acá tenemos el h1 de todas formas para los que no manejan bien html pueden inspeccionar elementos y se van a dar cuenta si fijan el html el gear acá tiene el utf8 bueno todo lo que vimos el title hola mundo sprint boot y el void el h1 con el ull se fijan con los valores andrés y el apillo se fijan y es lo mismo que teníamos en nuestro código por ejemplo acá si nos vamos a la vista detalle eso se fijan el html obviamente que esto no se renderiza porque es parte de configuración y todos los th text tampoco sino que se muestra el contenido el title esto hace una interpolación de string es decir interpola el valor que tiene el title en el html acá lo muestra en la plantilla entonces eso se le llama como interpolación de variables de string y cambia esta variable por el valor acá en el cuerpo del title lo mismo que en el cuerpo del h1 también pasa lo mismo y también acá por supuesto y acá por supuesto se fijan bien eso quería explicar en esta clase algo cortito y la siguiente clase continuamos con dto o data transfer object que es una alternativa bastante buena a utilizar por ejemplo el map entonces en vez de usar por ejemplo un map bueno se utiliza más en api en api rest no tanto en vistas timelift sino en vez de utilizar por ejemplo un map para crear nuestro json o generar el json en el cuerpo de la respuesta podemos utilizar un dto y un dto es una clase es un poco con atributo método getter y setter que nos permite bueno enviar datos y compartir datos a los clientes igual que el map pero va a ser una clase por lo tanto va a tener el atributo title y user se fijan pero bueno esto lo dejamos para la siguiente clase nuevamente perdón por mi voz estoy un poco fónico pero tenemos que seguir así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo